A bailar Mi son, mi son Demos que adentro A bailar Mi son, mi son Demos que adentro Yo nací en la ciudad De ladrillos y cemento Yo nací en la ciudad, caballero, hecho De ladrillos y cemento Pero yo tengo en mi alma Tus sentimientos creciendo Que cuando veo a las montañas Otra vida yo me invento A bailar Mi son, mi son Demos que adentro A bailar Mi son, mi son Demos que adentro Oye, aquí en mi ciudad Hay cosas que destraen a uno Oye, aquí en la ciudad hay mucho vicio Alrededor de uno Alrededor de uno Todo lo que tú quieras Al lado tú y yo Pero caballero Pero caballero Yo me curo Entre montaña Y aquí en la ciudad hay mucho vicio Y aquí en la ciudad hay mucho vicio Y aquí en la ciudad hay mucho vicio Familia, hija Todas las cosas buenas de la vida Yo les quiero ofrecer Y esta vida de vicio en mi ciudad Nunca le olvidaré Nunca le olvidaré Yo me voy Yo me voy Pa' monte adentro Oye, caballero Mira que yo me voy Yo me voy Pa' monte adentro Porque pa' arriba en las montañas contento estoy Yo me voy Pa' monte adentro Yo sé que ya en mi corazón Campesino soy Yo me voy Pa' monte adentro Yo me voy Yo me voy Pa' monte adentro Yo me voy Yo me voy Para escuchar la melodía del cinzote en la mañana Yo me voy pa' monte adentro Mi familia, mi parcelita de tierra y mi cabaña Yo me voy pa' monte adentro Con tanto ruido en la calle yo no puedo dormir Yo me voy pa' monte adentro En este reguero de la vida ya no quiero sufrir Yo me voy pa' monte adentro ¡Palmote! ¡Como! ¡Como! Oye caballero yo me voy, yo me voy, nada me importa yo me voy Yo me voy pa' monte adentro Porque yo sé que en mi corazón campesino soy Yo me voy pa' monte adentro Yo quiero amanecer en la mañana con el canto del sinsonde Yo me voy pa' monte adentro Con el sol subiendo entre montañas y el horizonte Yo me voy pa' monte adentro Pa' monte me voy, pa' monte me voy Pa' monte me voy, pa' monte me voy Pa' monte me voy, pa' monte me voy Pa' monte me voy